El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, informó de la reunión que sostuvo con el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, John Kelly, que coincidió con la extradición de los hermanos Valle Valle. El general Kelly está comprometido en su tarea que le ha comendado a Estados Unidos y está cumpliendo su parte y nosotros también hemos revisado lo que ha ocurrido este año, hemos hecho un replanteamiento, también tendremos la oportunidad de ejercicios conjuntos combinados en el sector de Colón, en el sector de Gracias a Dios, porque queremos llevarle también acción cívica a estas poblaciones. Por otro lado, coincidió hoy con la salida de dos de los hermanos Valle y yo quiero felicitar a todos los operadores de justicia por su tarea y de igual manera están en proceso de ayer para acá, hace dos días para acá, una serie de incautaciones. Asimismo, el mandatario anunció que no solo a los narcotraficantes se les va a incautar los bienes, sino también a los que participaron en los actos de corrupción del Seguro Social. Estos temas de extradición, de incautación de bienes, no solo a narcotraficantes, sino también la incautación que hicimos a quienes participaron de lo del Seguro Social. O sea que en tema de corrupción, en tema de narcotráfico, crimen organizado, va a ser común la incautación de los bienes. Yo creo que el mensaje está más que claro. Y en ese sentido, pues yo agradezco y respaldo a los operadores de justicia que están haciendo lo que tienen que hacer. Además, la presencia del general Kelly, del Comando Sur de Estados Unidos, obedece a la frecuencia visita al Comando Sur en nuestro país, en labores de seguridad, en el escudo marítimo, en el apoyo que tenemos en las actividades de inteligencia, comentó el secretario de Seguridad. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Ingrid Almendares.